El próximo 4 de abril va a comenzar oficialmente la campaña One Day for Jackson, un día para el Jackson. Y estamos hablando del hospital Jackson Memorial, que tendrá una gran campaña de recaudación de fondos para no solo ayudar a este hospital público, sino también a las decenas de miles de personas que acuden al Jackson cuando están enfermas o han sufrido algún tipo de accidente. Y ahora le damos la bienvenida aquí en Al Punto, Florida, a Carlos Migoya, presidente ejecutivo de Jackson Health. Migoya, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Bruce, por la invitación. Es un placer de que estés por acá. ¿Por qué están haciendo esta recaudación de un día para el Jackson? Bueno, básicamente, el Jackson siempre está para todos. 365 días al año, 24, o este año 366, 24 horas al día, el Jackson está aquí para todos. La misión de nosotros es darle el mejor cuidado médico a todos los residentes de Miami-Dade, tengan o no tengan la habilidad de poder pagar. Y por esa razón tenemos muchos también pacientes que o tienen poco seguro o ningún seguro. Y cuando hay un salón de emergencia, nosotros, el salón de urgencia, al centro de trama, nosotros nos preguntamos cómo va a pagar. Le cuidamos primero y entonces después veriguamos en cómo pueden ayudarnos. Y por esa razón hemos emitido este día, el 4 de abril, como el día para darle a Jackson. Y creo que es un momento para la comunidad que pudiera también aportar y ayudarnos a nosotros, como naturalmente. Quisiera pedirle a mi productor que, por favor, si se puede poner ya el sitio donde pueden hacerse las donaciones en línea. Y más adelante le voy a preguntar a usted al respecto, Miguel, háblenos del proyecto de 300 millones de dólares para mejorar precisamente las emergencias. Bueno, el Jackson Memorial en sí, que es el hospital más grande de nosotros, que está ahí en el centro de Miami, en la 12 avenida y la 19 calle de North West, tiene un salón de emergencia que se fue fabricado en el año 78. Y a los pocos años de haber sido fabricado ya estaba ya lleno de pacientes. Por esos salones de emergencia en estos momentos nosotros pasan 125 mil pacientes anuales, niños y adultos, por esos salones de emergencia. Y en estos momentos es importante remodelar, no remodelar, completamente fabricar un salón de emergencia nuevo, donde vamos a poder llevar hasta 200 mil pacientes al año por ello. Si ves la comunidad, especialmente toda esa área de crecimiento que hay en el downtown, en Brickell, en Wynwood, toda esa área, el crecimiento es tan grande y las necesidades son muchas, y esos salones de emergencia son importantes. Y para no solamente el número de pacientes, sino la calidad en tecnología que se va a llevar por esos salones de emergencia. Así que hay otros, además de este importante proyecto que tiene que ver con los salones de emergencia, ¿qué otros proyectos innovadores, nuevos ustedes tienen también ahora por venir y por eso quieren que se les pueda ayudar con la recaudación? Aparte de estos 300 mil dólares de salones de emergencia, nosotros estamos expandiendo en todas partes. Lo que es en tecnología, estamos constantemente invirtiendo en nuevos robots para hacer cirugía donde sea lo menos evasiva posible. Eso ayuda al paciente a recuperarse lo más rápido posible y también la mejor calidad de cirugía. Eso es un solo ejemplo. Fuera de eso, nosotros invertimos más de 150 millones de dólares al año en gastos de capital. O sea, básicamente inversiones en lo que es tecnología, en equipo, en fabricación. Aparte de salón de emergencia, en este momento estamos hablando de cómo expander el nuevo hospital que tenemos en Doral, que aunque fue fabricado y terminado en el año 20, en agosto del año 20, ya en este momento está completamente lleno y tenemos que seguir expandiendo ese hospital también. O sea, hay muchas inversiones que estamos haciendo para el futuro y también tener medicina más cerca de toda la población del condado. En Miami, caminar o manejar tres millas cuesta trabajo ir ahí. Por eso tenemos que tener la medicina lo más cerca de todos los vecindarios por el condado completo. Aunque el Jackson Memorial recibe millones de dólares de los contribuyentes, tengo entendido que, y de aquí la importancia de este día, One Day for Jackson, un día para el Jackson, de recaudación de fondos, porque hay renglones que no pueden ser financiados con el dinero de los contribuyentes. Sin duda. Primero que nada, en el año 92, cuando se fabricó el centro de trauma Ryder en Jackson, los contribuyentes del condado hicieron un medio centavo en los impuestos de venta para el Jackson. Eso ayuda mucho, pero no lleva a todos los servicios que se dan. Nosotros tenemos servicios, lo que son las mismas clínicas, muchos pacientes que tienen que tener cirugías. Los servicios que nosotros estamos en estos momentos, muchas personas que no tienen seguro ninguno, es más de 800 millones de dólares al año. Aparte de eso, tenemos muchos otros pacientes que lo que tienen es Medicaid, que el Medicaid no paga completamente tampoco los gastos. Cuando encuentras todos esos números, es más de mil millones al año que nosotros aportamos, y obviamente esa clase de porción no son suficientes. Y todos los años tenemos que buscar la manera de superar esos gastos para poder llevar el sistema completo, que en estos momentos los ingresos de Jackson, los gastos de Jackson son 3 mil millones de dólares al año. Es una gran inversión. Pero siendo una inversión muy importante, no solamente la parte de medicina, sino la de enseñanza de medicina. Nosotros graduamos todos los años 300 médicos, que se queden el 70% dentro del condado de Miami. En una entrevista usted dijo algo que me impresionó mucho y quiero, y lo voy a citar para que usted no pueda expandir al respecto. Y usted dijo, el Jackson ha resistido la prueba del tiempo y nunca jamás ha rehuido ningún reto. Durante casi 106 años el Jackson ha sido la única red de seguridad para la gente de esta comunidad. Es verdad que sí. Y el Jackson empezó hace 106 años atrás con una pandemia. La gente quizás no lo sepa, eso es noticia. Que fue como pasó en el año 19, 1919, no en el 2019. Y obviamente después, 100 años después, tuvimos desgraciadamente otra pandemia. Esas clases de pandemia, lo que siempre ha mantenido el Jackson adelante, también en huracanes. Los únicos salones de emergencia que se queden abiertos durante huracanes son los salones de emergencia de Jackson, el centro de trama de Jackson también. Estamos aquí para todos, especialmente esas personas que desafortunadamente no tienen la habilidad financiera de poder pagar sus gastos médicos. Un legado de 106 años, se dice rápido, pero no lo es. Así que el día es el 4 de abril, el día oficial para One Day for Jackson, un día para el Jackson. ¿Dónde pueden las personas ya desde ahora poder enviar? Desde ahora pueden ir por internet a onedayforjackson.org o por text pueden llamar al 41444 One Day for Jackson. De cualquier manera, y puede aportar en todos los momentos. La mayoría de las personas en Miami tienen una historia sobre Jackson. O ellos personalmente, o un familiar, un amigo, o en algún momento, tienen la ayuda necesaria médica del Jackson. Y lo que estamos pidiendo en este momento es que piensen con su bolsillo ayudar al Jackson por un día. Carlos Migoya, presidente ejecutivo de Jackson Health. Muchas gracias por haber estado aquí, habernos dado toda esa información muy buena, lo de los 106 años que comenzó el Jackson con una pandemia y este legado, y ahí están abiertos para el público. Correcto. Gracias y felicidades por el trabajo que hace. Gracias a ti. A usted, ¿cómo no? Enseguida regresamos aquí en Al Punto Florida.